amigos bienvenidos a un nuevo vídeo seguimos acá en texas seguimos conociendo lugares acá en texas es que el lugar hemos venido a conocer el día de hoy es el zoológico de Houston pero qué momento del zoológico de Houston por si no me conoces mi nombre es William y este canal es el tejano 503 el día de hoy nos encontramos en el zoológico de Houston en qué momento qué tiempo qué suerte la que hemos tenido para venir a este lugar el día de hoy ya que tienen una nueva exhibición llamadas Islas Galápagos sí exacto las mismas islas que se encuentran en el ecuador han hecho una exhibición replicando este lugar tan maravilloso en el mundo si quieres conocer esta exhibición que tiene hoy en día el zoológico de Houston te invito a que me acompañes bueno unos momentos antes de entrar a la exhibición podemos ver las tortugas de Galápagos consideradas las tortugas más grandes del mundo alcanzan a vivir hasta 150 años y me imagino que una chiquitita de allá pues es una vivienda todavía ya no alcanzan el tamaño que deberían de alcanzar estamos a punto de entrar a la exhibición por si tú no sabes dónde quedan ubicadas las cifras de Galápagos quedan aproximadamente alrededor de unos mil kilómetros del ecuador y se considera un laboratorio viviente desde de ahí uno puede ver cómo las especies evolucionan bueno aquí está prácticamente el mapa de las islas Galápagos una de las pocas islas que nunca tuvieron contacto con un continente fueron creadas prácticamente por un volcán y a pesar que se creía que no se podía tener vida se logró eventualmente llegó la vida a estas islas pero más o menos podemos ver por ahí unos caparazones aproximadamente es el tamaño real de las 15 especies que había en la isla y ya que en las islas Galápagos se encontraban 15 especies de tortugas que ya sólo quedan 10 lamentablemente bueno como les digo ya prácticamente sólo quedan 10 especies de estas tortugas las más grandes del mundo pero lamentablemente se extinguieron 5 acaban de ver un niño acaba de tirar soda en el lago de las tortugas y los padres bueno muy bien gracias como les decía pues las islas Galápagos se consideran un laboratorio viviente ya que de ahí nació la teoría de la evolución prácticamente todas las especies que viven en las islas Galápagos han evolucionado para poder sobrevivir ahí bueno estamos adentro de la exhibición y sabemos a ver que hay animales que posiblemente estén acá y seguimos viendo cómo evolucionaron cómo cambiaron a medida que vayamos avanzando acá por este lado podemos encontrar una iguana una iguana marítima evolucionó para poder entrar en el océano alimentarse en el océano más que todo se alimenta de algas marítimas de la ya que en las islas les costaba encontrar alimento y es por eso que evolucionó para poder entrar en el océano y alimentarse de algas bueno por este lado podemos encontrar los lobos marinos en qué lugar están no lo sé pero se supone que en algún lado por aquí van a estar ahí hay uno uno de los datos que quieren saber el lobo marino es el único animal de las islas Galápagos que podría abandonar a las islas cuando le ronque la gana simplemente no lo hace porque está en paz nadie lo molesta entonces ha decidido quedarse ahí en esas islas otra cosa que deben de saber es que prácticamente los lobos marinos son originales de California aquí sí que dejaron de los estados unidos hasta las islas Galápagos para encontrar un momento de paz en este lugar como que estuvieron bajando del océano es un chunel prácticamente azul un azul bien oscuro el cual nos lleva pues prácticamente acá nos lleva pues prácticamente acá que ya está acá reciclo más de 800.000 bolsas plásticas cada año y si eso te pregunto es en rojo más de 300.000 cazos plásticas Y también, aproximadamente, un de 3.000 de todos los papillas, o como tú le llamas a mi país, y eso es online, que son nuestros 6 terminados de la práctica, que son todos estos, que existen cada año. También ten en cuenta, cuando vengas a ver la exhibición de las Islas Calápagos, al zoológico de Houston, estos cinturinos que tuvo hace hoy, no son de las Islas Calápagos, son los cinturinos primarios obvios, ya que es el cinturino más cercano al pariente de las Islas Calápagos, ya que esos cinturinos de las Islas Calápagos, el gobierno de Ecuador no permite que los cinturinos, o otra especie de las Islas Calápagos, sean exportados a otras partes del mundo. Bueno, la exhibición se la recomiendo definitivamente, está muy interesante, tiene varias especies, no tiene todas las especies, ya que, como les dije, el gobierno de Ecuador prohíbe la exportación de estos animales, así que, la mayoría de estos animales están todavía en las Islas Calápagos, si tú quieres conocer toda la variedad de animales que hay en las Islas Calápagos, la única forma es, o por televisión, por un documental, o porque tú viajes para Ecuador, y viajes a conocer las Islas Calápagos, sólo así podrás ver animales que faltaron, tal como las tortugas gigantes, esas faltan, faltan también el pájaro este de pico, pico largo, peces azules, creo que se llaman, no recuerdo exactamente cómo se llama el nombre, les dejaré por acá unas tomas, y otros animalitos que realmente faltan. Lamentablemente, como les digo, no todos los animales están acá, pero, por un lado positivo, el gobierno de Ecuador no ha dejado que saquen los animales de ahí, así que, ese creo que es un 10 para el gobierno de Ecuador. Bueno, ya salimos de la exhibición, pero, el zoológico es grande, hay muchos lugares que ver, muchos animales que ver, así que sigamos. Amigos, miren esta tortuga tan interesante, miren que cuello tan largo tiene. Ahora les quiero hacer una pregunta, realmente, ¿cómo se llama esta tortuga? ¿Tortuga Cuellilat de Australia? ¿O tortuga Cuellilat de serpiente? ¿Cómo ustedes la reconocerían? Déjenmelo saber acá en los comentarios, ok? bueno por acá podemos observar cuenta con elefantes asiáticos este está pequeñito todavía pero por allá al fondo podemos ver que hay más a ver si podemos hacer un acercamiento veo que hay gente alimentándolo mi pregunta es si podemos conseguir alimentarlos vamos a buscar el chusco a ver si nos podemos acercar ahí como les comento este es un elefante asiático es muchísimo más pequeño que el africano y si ven que hay dos tres diferentes hábitats acá en el zoológico es porque es una sola familia y para que no se reproduzcan entre ellos los tienen separados oigan para disimular un poquito no yo lo pienso que el chusco cuenta con servicios de paramédicos que opinas sobre eso mire entre entre todo esto encontré un oso es un oso gris no me pregunte porque es café pero ahí se que es un oso gris yo los he visto en la naturaleza y los veo más grandes acá no se si este sea cachorro o que pero realmente a pesar que es imponente porque esta imponente lo veo bien pequeño bueno bueno según que en este hábito esta el rey leon el rey de la selva no entiendo porque se llama rey de la selva ya que en africa no hay selva prácticamente el tigre ese que vive en selva el leon vive en las llanuras en la sabana en lugares asi pero por ningun lado lo veo escucho de abajo los niños gritando me imagino que eso me puede dar como una especie de pista al creerse los leones los pueden ver desde abajo en este momento asi que vamos a bajar para ver si los podemos alcanzar a ver porque desde aqui no se ven el rey leon con dos damas que suerte ese leon las damas no se salen entre ellas se llevan bien cuidan a los niños que suerte la de leon oiga te imaginas que la vida fuera así de grande que el hombre puede tener 4 o 5 mujeres y no se apeleguen entre ellas que no sean tóxicas que entre todas se mantengan la casa y cuiden a los niños wow seria el sueño hecho realidad para muchos que se la suerte y la envidia que le podemos tener al leon miren a la salida de los leones encontramos a la chita al animal mas rapido del mundo según que alcanza hasta los 90 km en 15 segundos prácticamente un ferrari el ferrari de la selva lo unico malo es que la resistencia es muy 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 poca entonces es rapido y pierde fuerza miren miren saliendo del hábitat encontramos que el rey leon se ha despertado de su sueño y se esta volteando a ver para todos lados como diciendo que diablos hace toda esta gente viéndome porque todo el mundo esta alrededor que acaso nunca han visto un leon en su vida mirenlo realmente es un animal impresionante para que lo vamos a negar no porque ya o que que para que la Gracias por ver el video. Bueno, ya después de ver los leones, los elefantes, el oso, el chita, hemos llegado finalmente al animal más grande que hay en el zoológico. No estoy seguro si el elefante o la jirafa es el animal más grande de África, pero por seguro la jirafa acá en el zoológico de Egipto es el animal más grande que ellos tienen. Y en un segundo nos vamos a acercar al hábitat para verlas, a ver cómo son. Allá atrás mío está el hábitat, así que nos dirigimos para allá. Ahí están amigos, las jirafas. Y bueno, siendo realistas y se dan cuenta acá en el zoológico de Houston, los espacios prácticamente están bien cerca de la gente. Claro, tienen sus medidas de precaución, como en todo, ¿no? Pero realmente los animales están cerca. O sea, los puedes ver a metros, estaría a unos 5 metros de diferencia entre la jirafa. Tal vez estuve a unos 20 metros del león. Y realmente estás bastante cerca. Tratan de que estés más o menos en un ambiente natural, lo más natural posible. Claro, hemos visto la jirafa y claro, sí, es impresionante. Pero también, a pesar que es uno de los animales más grandes que hay en el continente africano, ahí tenemos a la ave más grande del mundo. Y lo más interesante, siendo la ave más grande del mundo, cuenta con el cerebro más pequeño del mundo. Bueno, vale destacar que la cabeza también es bien pequeña, ¿no? Pero la avestruz es la ave más grande del mundo. La gente, por lo general, se sube sobre ellas. La ocupan como medio de transporte. Es así de grande, lave, de poderosa. Y si te queda la curiosidad, ¿por qué las avestruz meten la cabeza en un hoyo? Es porque tienen jaqueca. Padecen mucho de migraña. Entonces, por eso es que las avestruz siempre andan buscando un hoyo donde meter la cabeza. Miren, amigos, al final, al fondo, más o menos como... Por acá, podemos ver el rinoceronte blanco. ¿Y ustedes realmente saben cuál es la diferencia entre un rinoceronte blanco y un rinoceronte negro? Realmente uno pensaría que, bueno, porque ese tiene un pequeño tono como medio blancoso, ¿no? Ese es el blanco. Pero si ven realmente el rinoceronte negro, se parece igual, tiene el mismo tono. Y lo único en que varían es en la boca. Es la diferencia entre los dos rinocerontes. Bueno, ya comimos. Ya listo para continuar ya con lo último del zoológico. Así que démosle, muchachos. Estamos por entrar a la zona africana. Miren. Por acá, supuestamente, no sé por qué se llama zona africana. Ya vimos el león, ya vimos las jirafas. Pero por acá, supuestamente, podemos encontrar monos, gorilas, chimpancés. Todo ese tipo de animales. Y se supone que están en este hábitat. Vamos a ver si los alcanzamos a ver. Ah, bueno. Ya vimos que no está solo. Ahí hay uno. Y por allá, se ve el otro también. Entonces, realmente no está solo. Tiene compañía. Bueno, amigos, nos hemos encontrado con los gorilas. La familia entera. Se parece que el que está acá es el macho dominante. Y bueno, también podemos ver por allá otros dos gorilas. Descubriendo cómo funcionan las varas comiéndose esas plantas. ¿Qué lo vean? Bueno, miren, este, que brillan, que este animal tan grande, tan imponente, prácticamente es de jantariana. Bueno, o sea, come bambú, come frutas, hierbas. Sí, se han visto casos de que comen animales a pequeños comardillas, cosas así. Pero prácticamente son vegetarianos. O sea, el 99.99% de su dieta es vegetariana. Miren, amigos, aquí encontramos al verdadero rey de la selva, ya que él sí vive en la selva, no como el león, que vive en una sabana. Está el poderoso tigre, más que todo se encuentra en la zona de la India, en Rusia. O sea, efectivamente, esta zona son los tigres. En las selvas de esos lados es cuando realmente se los puedes encontrar. Y, pues, bueno, el tigre, aparte que es el pelino más grande, supuestamente, es el verdadero rey de la selva. Bueno, amigos, este, ¿qué les pareció las Islas Galápagos? Realmente nos damos una pequeña idea de tal como son las Islas Galápagos allá en el Ecuador. Realmente me gustaría viajar para realmente disfrutar de la fauna que existe en esas islas. Y poder ver la belleza de la naturaleza. Pero bueno, amigos, viendo este increíble tigre, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, no olviden compartir, darle like. Y si eres nuevo en este caminal, no olvides suscribirte. Y nos estamos viendo en un próximo video. ¡Suscríbete!